...de nuestra ciudad, al señor ministro Ariel, también a las autoridades provinciales, en este caso a la señora Alicia Mayoral, vicegobernadora electa, pero también a las autoridades de la subsecretaría de cultos. Muchísimas gracias a todos los pastores, a todos los líderes que hoy estamos aquí presentes y la verdad que dar gracias a Dios por este encuentro realmente da muchísimas o muchísimos deseos de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y por supuesto, poner en primer lugar a Dios, justamente esto va a significar que muchas veces entendamos lo que dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, porque haciendo el bien vamos a vencer el mal. Así que no estamos contendiendo contra nadie, pero Dios a nosotros nos enseña que si nosotros queremos vencer el mal, tenemos que seguir haciendo el bien y nuestra sociedad nos necesita. Así que esto es algo, si se quiere decir histórico, porque es la primera vez que se hace aquí en general, en el pico de la pampa, este encuentro y yo agradezco a Dios y a todos ustedes. Así que oramos al Señor y de paso yo les voy a pedir si se pueden poner de pie. Gracias a Dios más de 40 años de democracia y tenemos una libertad realmente para poder dirigirnos a Dios y esa libertad justamente sabemos nosotros los cristianos en este día que gracias a los gobernantes de este territorio justamente aprobado, hoy estamos conmemorando el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Así que yo voy a orar a Dios, pero quisiera pedirles que oremos, oremos por Ariel que nos va a representar, ellos son ya electos, pero también oremos por nuestra intendenta, oremos por Alicia que el 10 de diciembre va a tener la ardua tarea de representarnos a todos, a todos los provincianos, a toda la provincia de la pampa. Y nosotros los pastores, nosotros los llamados cristianos evangélicos, orar por todas las personas que están en eminencia. Así que damos gracias a Dios y celebramos. Esto es una fiesta, no es algo que nos tiene que tener, como quien dice, la verdad que voy a estar como cohibido a ver qué me van a decir, pero cuando levantemos esa oración, hagámoslo con libertad. Padre, nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Señor, agradecerte, Señor, infinitamente porque Tú eres nuestro Dios. Eres el que marca el destino, Señor, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Señor, te damos gracias por este día, Señor, en que celebramos, Señor, el día de las iglesias cristianas evangélicas. Oh, Dios de poder, te pedimos, oh Dios de gloria, que Tú seas el que tomes el dominio y el control, Señor. No solamente de nuestras vidas, sino de nuestras familias. Señor, aquí tenemos autoridades provinciales, autoridades locales, Señor, pero en especial manera, Señor. Queremos orar, Señor, por estas personas, Señor, que han sido, Señor, elegidas para representar a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Señor, pero también oramos por sus familiares, oramos por sus hijos. Oramos, Padre Celestial, para que la gracia, el poder, el favor y la sabiduría lleven adelante una gestión exitosa delante de Ti. Por eso, Señor, gracias te damos, oh Dios de gloria, porque hoy, Padre Celestial, celebramos, Señor, junto a Ti, Señor, y está con un buen oración. Gracias, Espíritu Santo, una vez más, por tomar, Señor, este territorio. Señor, Dios todopoderoso, queremos presentarte a esta ciudad de General Pico, Señor, porque está, Señor, declaramos cielos abiertos, Señor, sobre nuestra ciudad. Declaramos cielos abiertos sobre nuestra provincia, pero también declaramos cielos abiertos por nuestra Argentina, Señor. Esta Argentina, que nos vio crecer, esta Argentina, Señor, que tendrá que ser la continuación en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor, aún hasta la cuarta generación, Señor. Dicho así, Señor Jesucristo, en el principio, oh Dios, por Ti, gracias, poder de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.